Música Tenemos al doctor Santiago Jacín, vocero de hola, hola, organización, debe estar contento Pero con el dinero Pero él quiere pensar que esta encuesta es de ahora Doctor Jacín, lo felicito, su candidato ya tiene un 37% y Danilo ha bajado a 54% Eso es correcto Todavía entendemos que el margen que ha bajado Danilo es un poquito más Y nosotros estamos en un cuarenta y tanto por ciento en las encuestas nuestras Aunque tenemos que llevar lo de los números Hay algunas encuestas que nos dan un poco más Bajo Pero nosotros entendemos que la realidad nacional ahora mismo Nosotros debemos estar en un cuarenta, cuarenta y un por ciento Y Danilo Medina debe andar por un cincuenta, cincuenta y dos por ciento Doctor, el sector externo es partidario de que ustedes exploten el tema migratorio Como tema electoral Bueno, sí, afecta al sector externo Afecta, yo entiendo que el tema migratorio afecta a la población nacional Y que todos debemos de inmiscuirnos en esto Por eso nosotros seguimos defendiendo la parte de que nosotros tenemos que defender nuestra soberanía Siempre hemos dicho desde que empezó el tema migratorio Que nosotros entendíamos que la ley que ellos habían sacado, la ciento sesenta y ocho Era una ley buena, pero una ley injusta Porque maltrataba a muchas personas que tenían muchos años en el país Y que estaban en un limbo de nacionalidad Pero sí entendemos que nadie debe de venir al país a cuestionarnos Que ellos tienen que venir al país a ver la realidad de lo que está pasando con los haitianos Porque no es verdad que los dominicanos estamos maltratando Ni tenemos fobia contra los haitianos Nosotros toda la vida le hemos dado un trato de humano a los haitianos Le hemos dado un trato Si tú buscas ahora mismo en las grandes torres de apartamentos de clase media alta de nuestro país En todas tienen que haber un haitiano trabajando, dos haitianos trabajando En los cuales pues viven como cualquier seguridad dominicana Y no están en los hospitales porque no son médicos Exactamente Además, las declaraciones del canciller haitiano De que los estudiantes haitianos no están en el país Solamente tienen que ir a la UAS Pueden ir a cualquier universidad privada Nosotros tenemos las facilidades que le damos nosotros a los haitianos El haitiano paga en las universidades dominicanas como si fuera dominicano No paga como extranjero Entonces nosotros tenemos un sinnúmero de haitianos estudiando en nuestras universidades Lo que pasa es que tenemos que ver que el nivel intelectual El nivel de educación que traen el 99% de los haitianos en nuestro país No están graduados ni siquiera de un octavo curso de primaria Entonces lógicamente que no podemos tener las universidades inundadas de haitianos Pero si tenemos Doctor, el otro día en privado conversábamos sobre hábitos alimentarios Y mucha gente piensa como que el equipo de Abinader es un equipo de improvisación Y no es así Ustedes ven cosas que nosotros a veces no percibimos que los políticos lo están viendo Se trata de que el sector externo, en el que usted ha dedicado muchísimo tiempo Vio algo que nosotros no había visto y que se lo comentamos a Mache el sábado Que son los hábitos alimenticios Usted recuerda, creo que era muy pequeño Que el trópico de chocolate se hizo parte del desayuno escolar Y enseñó a los muchachos a tomar chocolate Y inclusive hubo una época en que hizo falta Segundo, cuando las ayudas de USAID venían en comida Aquí se repartía, ¿qué era la marifinga, Mache? Una mezcla de harina de maíz con trigo Con trigo, pero con nutrientes adicionales Y con eso solamente tenían la dieta Pues así se cambió Ahora yo pregunto, independientemente del negocio que es darle comida a dos millones de estudiantes 17 millones de pesos diarios 24 millones asciende con la tanda extendida ¿Qué es lo que debe tomarse en cuenta según el criterio suyo? ¿Alguien que supla y se gana unos cuartos? ¿O hacer una dieta equilibrada que permita que un muchacho salga con sus neuronas bien alimentadas? Mira, nosotros entendemos como médico que el negocio del desayuno escolar da dinero de todas formas Y ellos lo que quieren es buscar dinero, sea el ministro, sean los suplidores Pero entendemos que lo que hay que hacer es una dieta balanceada Para que estos niños puedan tener la suficiente energía durante el día para mantenerse Porque llevarlo a comer, pues, mangú, salchichón, a un colegio, a una escuela Pues no es lo más correcto Cuando hay muchas otras cosas que podríamos suplir Y no solamente suplir Que de esta forma nosotros podríamos dinamizar el campo dominicano Nosotros podríamos poner a la agricultura dominicana a suplir a las escuelas Para nosotros poder darle a estos niños la alimentación adecuada Y hoy en día no solamente la alimentación adecuada También deberíamos darle el almuerzo Porque con la tanda extendida ahora tenemos que ir pensando en una alimentación para el almuerzo Para que estos niños puedan pasarse hasta las 5 de la tarde en las escuelas De lo contrario, lo que están dándole a los niños es plátano con salchichón todos los días Bien, ¿qué actividades tuvieron ustedes el fin de semana? Nosotros este fin de semana tuvimos, el candidato estuvo por Cotuí Hice una juramentación masiva en Cotuí Ahí tenemos la parte de Cotuí donde está llegando el candidato Se hizo una juramentación fantástica Después de Cotuí se hicieron unas reuniones con dirigentes y con empresarios de Cotuí Donde el candidato reclamaba que el gobierno Habiendo firmado un pacto de darle un 5% a las comunidades de la Barrigol Aún después de dos años no le ha mandado un centavo Y mantiene a Cotuí en una pobreza que no puede levantarse Porque le adeudan casi 2 mil millones de dólares Pero después de esto el candidato se trasladó a Villa Altagracia Donde hizo otra juramentación y después hizo una marcha Y nosotros como sector externo tuvimos el sábado en Santiago En el municipio de Cabecera Después fuimos a Las Palomas en Santiago a hacer juramentaciones Paramos en Bonao Y el domingo en la mañana estuvimos haciendo un operativo médico en Villa Altagracia En Villa Mella, perdón Y después del... esto es ya en Villa Altagracia Después del operativo médico que hicimos en Villa Mella Nosotros pues nos trasladamos por una invitación que nos hizo el precandidato a senador Alberto Atala Estuvimos acompañándolo en ese lanzamiento a su precandidatura a senador del distrito Y luego en la tarde estuvimos acompañando al candidato en un cóctel que se le hizo en la Casa Política Para poder festejar su cumpleaños que ayer lo estaba celebrando Y lo celebró como todo un buen candidato junto con sus seguidores y sus dirigentes ¿Y en qué vamos a tener esta semana? En esta semana seguimos... tenemos en el... durante la semana Tenemos el miércoles vamos a estar en... en San Cristóbal El viernes vamos a estar en la ciudad de San Pedro de Macorís En un... en un encuentro con la dirección de OLA Y el grupo de dirigentes de OLA El sábado vamos a estar en Barahona y San Juan Y el domingo nosotros vamos a estar en la ciudad de La Romana Probablemente apoyando al... al... al precandidato a síndico Que es... que está aspirando por la ciudad de La Romana Dicen que OLA, que es el sector externo de Luis Abinader Es el principal aliado que tiene esa candidatura Fuera de OLA El sector externo de Hipólito está... está... junto con ustedes Mira, nosotros no nos consideramos aliados de Luis Abinader Nosotros no nos consideramos parte de Luis Abinader Y sí, el sector externo de Hipólito Mejía Ya, por ejemplo, en los Estados Unidos está integrado en su totalidad Y aquí en Santo Domingo estamos en conversaciones con don Sergio Grullón Para hacer una integración, una fusión de ambos equipos Donde ya tenemos los directivos que trabajaban con Sergio Que él mismo nos los suministró Y falta solamente ver a don Sergio Grullón Que tenemos que sentarnos con don Sergio Grullón Para poderlo poner a trabajar junto con nosotros Don Sergio Grullón es una persona que tiene que trabajar a nuestro lado Porque Hipólito tiene prácticamente un partido del sector externo No sé si Sergio lo maneja entero Bueno, Sergio era su director durante las últimas dos campañas de Hipólito Sergio fue su director del sector externo Y pues nosotros lo que estamos es tratando de así como hizo el partido Que el sector externo de Hipólito Mejía pueda integrarse con nosotros Yo espero que Sergio en 12 ese equipo entero Menos uno, que después yo le digo al doctor quién Gracias Bien Doctor, gracias por estar aquí Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes